Pedro Pablo Kuczynski, el candidato de Peruanos por el Cambio, llegó hasta la sede de la Universidad del Pacífico a exponer parte de su plan anticorrupción. Muy tranquilo y con una sonrisa, nos contó que aún falta hacer en esta materia, mucho más por el país. ¿Qué tal? ¿Qué explicativas hoy día para ese gran foro que le toca exponer? Bueno, vamos a ver, vamos a hablar con ellos, conversar un rato. Yo lo que digo es que la corrupción, pues lamentablemente es un tema casi cultural en el Perú, ¿no? Hemos progresado un montón, pero todavía no es suficiente. Después de 40 minutos en el foro, Pedro Pablo Kuczynski salió a declarar a la prensa. Nuestra tesis es que nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas. Como el Sistema Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y varios otros temas que mencionamos. 24 horas le preguntó si de llegar al sillón presidencial continuarían con las investigaciones que se forjaron en torno a este gobierno, específicamente a las agendas de la primera dama Nadine Heredia. Mire, eso está en manos de la justicia. Nosotros vamos a apoyar una justicia objetiva, incorruptible, y si las investigaciones tienen una base sólida, seguirán sin duda. En ese sentido, manifestó que aún no tiene idea de quién será el próximo procurador anticorrupción. No, yo no he decidido quién sería mi procurador anticorrupción. Tengo gente con la cual hemos conversado. El indulto al expresidente Alberto Fujimori es un tema que muchos no quieren tocar. En ese sentido, manifestó lo siguiente. Mire, yo siempre he dicho lo mismo y no cambio mi posición. No hay indulto. Pero sí apoyaríamos una ley que dé el Congreso, que personas de cierta edad, con achacos físicos, puedan cumplir su condena en su casa. Al salir de la conferencia, el líder del Peruanos por el Cambio fue abordado por centenares de jóvenes universitarios que le pedían tomarse un selfie con él. De esta manera, se dio un breve baño de popularidad.